Para ti mi amor, con mucho cariño Y para la gente que sigue llegando Buenos días, ¿por qué tan tarde? Qué hermoso, qué hermoso Ahora sí, se hay poco más en la vida En escenario José Flores y la agrupación Elegancias por amor, dice Sí Arriba los bonitos Y vamos a gozar Así, así, así Y ahora sangre entre mis penas Me grita, ya no puede más correr La sangre entre mis penas Me grita, ya no puede más correr Si me aproxima la muerte Me grita, en años ya no hay lugar Si me aproxima la muerte Me grita, en años ya no hay lugar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Oye! 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 ¡Y ahora todos! ¡Y! ¡Oye! 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 La niña es que se apaga, negrita, ya no vuelvas a querer La mujer que te traiciona, negrita, ya no vuelvas a querer La mujer que te traiciona, negrita, ya no vuelvas a querer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Oye! ¡Viva todos los cerveceros! ¡Saludos a las chicas de mis amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Balacio, tambo! ¡Dice! ¡Balacio, tambo arriba! ¡Balacio, tambo arriba! ¡Balacio, tambo arriba! ¡Vamos a los amores! ¡Y mis amigos de Urucompa! ¡Dicelo! ¡Díselo! La sangre entre mis penas, negrita, ya no vuelvas a querer ¡Dice! La sangre entre mis penas, negrita, ya no vuelvas a querer ¡Así, así! ¡Así, así! Si me aproxima la muerte, negrita, ya no hay de ver ¡Vamos, sino! Si me aproxima la muerte, negrita, ya no hay de ver ¡Y ahora! ¡Vamos a los amores! ¡Eso, sí! ¡Cuídalo, mi amor! ¡Testigo, tuyo! ¡Elegancia! ¡Por, a, por! ¡Eh! 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 ¡Éxitos! 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 ¡Oye! ¡Vamos a los amores, amores, amores! ¡Vamos a los amores, amores! ¡Ahí se vuelve a cómo se te ríen! ¡Y lo que está! ¡Oye! Si hay niños que se apagan, negrita, ya no vuelvas a querer ¡Ey! ¡Cómo tuvo! Si hay niños que se apagan, negrita, ya no vuelvas a querer ¡¿Cómo dice? La mujer que te traiciona, negrita, ya no vuelvas a querer ¡Unito más, unito más! La mujer que te traiciona, negrita, ya no vuelvas a querer ¡Ya verá! ¡Vamos a gozarnos! ¡Eh! ¡Así! ¡Oye! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi amor! ¡Es que rico, rico! ¡Vamos a los amores, amores, amores! ¡Vamos, vamos! ¡Y cómo dice! ¡Dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Arriba, arriba! ¡Sébile a la chavita, mis amigos! ¡Sébile a las chavitas, señores! ¡Qué ríos! ¡Ay! ¡Máñana cuando me vayas a esa un montón de ansián! ¡Qué es lo que voy a llevar! ¡Vamos, bien! ¡Pare lo que tomas, no llevaré lo que gozas! ¡Eso es la pura verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Máñana cuando me vayas a esa un montón de ansián! No me vaya pasando, cuando me lo te sientes, que es lo que voy a llevar. ¡Cómo voy! Dice que te haré lo que tengo más, lo que amaré, lo que goza, la cena pura verdedad. ¡Y ahora, esa vueltacita! ¡Sí! ¡Así! ¡Oye, mi amor! ¡Díselo! Así lo gozamos y lo miramos, señores. ¡Por el estilo único de tu grupo! ¡Elegancias! ¡Por el estilo único de tu grupo! ¡Por el estilo único de tu grupo! ¡Esa es la pura verdad! ¡Cómo dice! ¡Y ahora, papito, maicuna! ¡Y cuando vienes de su madre! ¡Esa es la otra verdad! ¡Y ahora! ¡Ey! ¡Así! ¡Vivo gozando, señores! ¡Y eso! ¡Con alegría se veina! ¡Con alegría se goza! ¡Cómo dice! ¡Vivo gozando, señores! 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 No se consume y toma la rueda, no me deja ni dormir Parece que divina, me parece que acercar Es la hora de la verdad ¡Y la cantamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a besar! ¡Vamos a bailar! ¡Así, así, ahí, ahí! ¡Y ese se mató! ¡Vamos, vamos, Horacio Tambo! ¡Ahora, hoy! ¡Y sa, 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 sapateadito! ¡Sa, sa, sa, sapateadito! ¡Sa, sa, sa, sapateadito! ¡Ay, qué rico! ¡Sorita, verdad, Salucita! ¡Oé! ¡Y ese se mató! ¡Y ese se mató! ¡Y ese se mató! ¡Y ese se mató! ¡Rico! ¡Ahora, ahora! ¡Rico! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Sí! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Sí! ¡Vuelta, vuelta, vueltita! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Ve! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bonito! ¡Sorcito! ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Arriba, la salita! ¡Dónde está la gente de Palacio Topo! ¡Arriba! ¡Ey!